buenas gente estamos en subnótica pelucero capítulo 2 eso es mi ratón desconectándose que está jodido y en el primer capítulo lo que hicimos fue equiparnos un poquillo no la bombona las aletas el deslizador cuchillo linterna escane y todo pues ahora como no sé muy bien lo que hay que hacer realmente sé que hay que escanear cosas y tal no pero no sé muy bien hacia dónde ir a hacer lo que hay que hacer pero no sé hacia dónde ir así que lo que haremos será eso explorar este juego va de eso de explorar mucho como toda esta zona yo creo que la he mirado bastante bien en el primer capítulo habría que ir a buscar otra zona no es de noche ahí tenemos una caja no sé si tenía algún hueco a ver es que ir hacia abajo puede ser jugársela mucho también me gustaría mirar un poquito por lo que es la superficie no a ver si porque yo he leído que se podía se podía andar por algunos sitios de la superficie y tal también tengo que tener cuidado con lo que voy cogiendo porque es que voy un poco petado y creo que no tengo titanio para hacer más taquillas impermeables a ver si se hace de día oye estos pues subido no si no ataco al pequeño no me hacen nada no a ver os he escaneado si y al pequeño pingüinito a ver qué me dice de él inofensivos si se separan del grupo los adultos se pondrán nerviosos y comenzarán a buscar a sus pequeños tranquilo que no te voy a secuestrar a ver qué vemos por aquí ahí vemos tierra podré ir para allá podré ir hacia la tierra no lo que no sé si va a haber alguna zona de subida pero a ver si veo nuevas cosas para escanear o algo dime que hay titanio ahí está los recursos en el primer subnáutica una vez los pillabas no aparecían más supongo que será igual o sea tú lo que pilles no aparece lo que pasa que las cosas sobran aquí está todo un poco más oscuro está un poco más oscuro esta zona y se oyen ruidos un alijo cerca me interesa ah mira ahí está si ya me lo marca qué simpáticos oye y mi deslizador no sé si debería seguir cogiendo cosas mira una gravisfera una de dos a cuánto está 120 metros creo que llego espérate espérate que no puedo pasar por ahí 70 metros 30 segundos de oxígeno aquí estoy viendo una caja voy a ir para arriba mejor dónde está la caja gravisfera otra vez no no sé si son dos o tres partes dos comida perfecto un segundito vale a ver qué tienen detector de minerales esto puede ser interesante esto es nuevo a ver sea truck ese es el vehículo los monos del mar son los que te roban es una enorme criatura congelada en el hielo su piel no era normal era alienígena coño que me ahogo vale en una cueva pone en una nueva pero imagino que sea en una cueva cerca del laboratorio vale la cuestión es dónde está el laboratorio la baliza la baliza me la llevo un botiquín hay aquí nada las balizas son para marcar puntos de ruta es decir yo pongo aquí la baliza y digo aquí está la plataforma esta y ya está y la veo como vería por ejemplo la cápsula ahí hay una cueva puede que este sea el laboratorio este que dice no creo esto es un alijo suministros vale creo que nos vamos a comer esto y a beber así ya dejo de preocuparme un poco por la comida tenemos una cueva por aquí abajo esto creo que está todo mirado diamante ah no es cuarto no me ha dado de milagro con estas plantas pillamos oxígeno creo que era tocándolas no así reponer oxígeno plata bien otra de plata estaría muy bien coral radiante luego con todas estas plantas me haré yo un invernadero y tal por si tengo que pillar recursos de ahí tú chorizo no me robes mucho cuidado con no llevar objetos encima porque es que si no estos vamos más para abajo más vale que haya oxígeno sí claro y el oxígeno obviamente se me reduce más rápido oro hay que jugársela ¿no? porque aquí hay recursos que normalmente no vamos a encontrar por arriba ¿qué es esto? huevo de mono de mar podemos incubarlo obviamente necesitaremos el el acuario alienígena ¿qué hay aquí para allá? hostia debería buscarlo esa está gastada yo aquí cogiendo mierda cuando lo que necesito es una planta de oxígeno aquí hay una 30 segundos me da eso vale espera no me estreses máquina no sé ni por dónde coño salir al final no voy a quedar sin plantas de oxígeno si muero pierdo recursos y pierdo cosas vale tenemos aquí otra oye ¿esto qué coño es? vale hay que salir de aquí lo que no sé es por dónde hay que tener mucho cuidado a la hora de meterse en estos sitios no me muero me muero eso sí herramientas y tal no pierdo la putada va a ser que voy a perder todo lo que tenía creo no sé si me dejan algo has muerto y perdió partes a ver si he perdido el huevo aunque de todas formas el huevo ese no creo que sea muy difícil de encontrar de nuevo no me han dejado el huevo ya está todo lo demás perdió vale a ver me la he jugado yo mucho me he metido ahí a la aventura a explorar todo lo que he pillado para nada pero bueno había que hacerlo vale ha dicho cerca de su laboratorio pero yo que sé dónde está su laboratorio yo recuerdo un laboratorio que había pero era donde empezabas era donde empezabas y claro estaba en la superficie será cuestión de ir acercándose a sitios y que vayan diciendo que por aquí hay cosas tal ¿no? la putada había pillado oro había pillado cosillas ¿no? que no no se encuentran por aquí a ver tú a ver lo saco vente conmigo por si me entra el sed tenemos aquí cuarzo yo es que veo algo y tengo que cogerlo macho aunque no lo necesite mira estos peces estos peces creo que te daban oxígeno también ¿no? lo que pasa es que los pequeños cuidado ¿eh? que los pequeños son los que atacan este no pero las sanguijuelas esas o lo que sean que por cierto no se parecen nada a una sanguijuela no sé por qué lo he llamado así ahí tenemos baliza desplegada eh what ah vale como he perdido la baliza eso está bien pues entonces sé dónde tengo todas mis cosas lo que pasa es que no sé si llego vale tenemos más oxígeno por aquí hay que ver bien la ruta aquí hay algo vaya de vehículos por móvil vale esto es para hacer el hijo de puta no me robes eso es para poder hacer los vehículos cállate con el warning ya coño a ver yo creo que voy a palmar de nuevo aviso eso eso parece que un call transmisión de origen de todas formas aunque muera si voy pillando yo que sé aunque sea para escanear simplemente me merece la pena que voy a perder un par de titanio de cobre ya ves tú me ha aparecido ahí perfecta warning warning tío es que esto es un lío es un lío y es que no veo una mierda con la cosa esta aquí o sea no sé ni por dónde voy nada vamos a morir pero vamos a ver si podemos escanear algo pero ahí hay algo queda una y seguro que está por aquí seguro que está por aquí cerca porque he pillado dos aquí y cuando hay dos en una zona la otra suele estar también por la misma hijo de puta lo que no sé cada cuánto se recargan las plantas estas de oxígeno a ver esto artefacto hay cosas que leer aquí en el PDA si por lo menos podemos escanear la parte que queda de la bahía porque muertos estamos eso ya os lo digo yo el deslizador pesa demasiado para que me lo pueda robar cortador la sed origen de la llamada alienígena vale nos ha salido ahí algo ya así que bien 17 a ver si vemos otra planta de oxígeno para poder seguir explorando por esta zona oxígeno 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 ahí está vale necesitaríamos a lo mejor si encontrar en la bahía de vehículos poder hacer el el chatrack este y luego ya poder bajar con más tranquilidad bien otra de oxígeno por favor hay una que no está tenemos aquí una de oxígeno es que esto ya os digo es un lío es completamente un laberinto 30 segundos de oxígeno remaining ¿ahí que hay algo? no aquí no hay nada claro y al bajar tanto me baja bastante más la salud la salud no el oxígeno nada estamos muertos bueno hemos pillado un fragmento de cortador láser y otro y dos de la bahía de vehículos hay que volver a bajar el problema es ese que es que con la mierda del deslizador no veo nada de todas formas todo lo que he perdido creo que lo puedo recuperar fácilmente porque si se queda ahí la baliza guardada pero alguno de cobre las herramientas por suerte no las pierdo vale la llamada vamos a ir a la llamada ¿dónde es? está a 700 metros pero a lo mejor no está tan profundo es que quiero quitar la mierda el mapa tío a lo mejor hay mods si hay cosas voy a mirar a ver si hay un mod para quitar esto tío porque es que a mi el mapa ese me da igual yo lo que quiero es ver bien de noche se ve muy bonito también pero yo prefiero de día se ve más claro todo mucho mejor habría que ir subiendo estamos a 60 metros pues a ver aquí en la llamada que nos dan de hecho voy a mirar un par de PDAs ahora de estos porque antes no los he mirado a ver base de datos datos alienígenas herbívoros nido de mono de mar claro aquí llevan todo lo que van robando por eso es fácil escanear cosas ahí hermosa violeta estos son plantas que las plantas más adelante las veré algunas criaturas tienen los dedos bastante largos por aquí y no quiero juzgar pero diría que van tras mis suministros son simpáticos un poco pesados detector de minerales es verdad esto lo hemos hecho antes puede identificar recursos cercanos esto es como un escáner ¿no? imagino cuidado con la temperatura si me meto si vale si me meto se me pone de nuevo entonces a ver en planos podría hacer el detector este de minerales batería titanio si podría hacerlo necesitamos este al hacer este coño que se me cae el teclado al hacer este podríamos crear ya el bueno no sé si habría que pillar los fragmentos también del submarino pero pillando una vez el submarino podría bajar explorar más y tener más cosillas puente de coral que me dice pólipos de coral tal tal coño hijo puta tú no me robes mucho cuidado con esos hostia está profundo está bastante profundo no sé si voy a llegar bien si aquí no parece que haya plantas de si hay una vale que coño es eso y que coño es eso este no es amigable su puta madre hasta luego le voy a escanear igual bruto vale este ese es agresivo coño que me muero guau que cagada por escanear al bicho ese bueno yo como veis no hago más que palmar no hago más que palmar a lo mejor es que me estoy aventurando mucho y tengo que buscar más por la zona primero tengo que buscar fragmentos de bahía y de cosas para tener el submarino y poder bajar bien pero bueno yo me la me gusta arriesgarme donde está la vaya a mi me gusta arriesgarme si muero pues muero ya está que importa si yo tengo que morir para escanear una mierda muero me da igual a ver a ver si por aquí hubiera es que la putada es que no veo nada con lo otro macho aquí hay algo plata esa piedra creo que era nueva tenemos que ir por la superficie la putada es esto con el mapa no veo pero si me lo quito no voy tan rápido hay que subir un poco más la putada que no he podido escanear a la raya pero al bruto si a ver que me dice del bruto tiburón bruto amenaza menor menor no si yo eso si es verdad me ha pegado algún que otro bocado pero no me ha quitado mucho vamos a ponernos arriba y bajamos en picado yo creo que desde aquí bien tenemos una planta de oxígeno ahí arriba otra aquí abajo estos son 30 segundos me viene bien cogerla 400 metros oxígeno decidi decidi ¿será este el laboratorio que decían de alienígena cerca de tal venga, que llego, eh y creo que aquí hay oxígeno ahora adentro, si es que puedo pasar vale, perfecto, tenemos oxígeno pero no creo que pueda, coño, ¿puedo pasar? si las arañas estas nunca llegué a entender si me atacaban o no robot alienígena diseño, tal, tal vale, son para reparar estructuras y tal, ¿no? que se hayan roto, o sea, más que para disuadir invasores origen de la llamada alienígena es por aquí ¿qué es esto? huevo de criatura, parece de un pingüino, ¿no? lo bueno que tenemos a oxígeno ahí aquí parece que hay otro huevo que no sepa que lo cojo, si no se como voy a salir de aquí ahora vamos, no llego ni de coña a la superficie y no se donde me dice que está la llamada de socorro marca por aquí, pero yo aquí no veo nada yo no veo nada a ver, me ha dicho algo en el PDA esto aquí tenemos dos huevos de criatura, huevos sin identificar, son los mismos energía del santuario crítica hola, ¿y alguien ahí? podría decirse que sí si nos está acabando el tiempo tampoco me dice mucho eso DALTERRA planos adicionales, tal, tal eso no me dice nada planta, planta, planta pero eso tampoco me dice nada ah, vale bueno, eso me marca ahí, no sé por qué yo voy a mirar por aquí ¿qué es todo esto? esto es una cuba puedo ayudarte mejor si te muestras si nos controlamos y no estar en socorro bueno, ha merecido la pena tanta muerte, tanto ahogamiento ¿puedes usar mi PDA para almacenamiento? y lo mismo hay recursos aquí interesantes supongo que habrá que subir por el puente ese no, muchos recursos aquí no veo, eh también es verdad pues primera base que vemos esto es para hacer luego energía más potente recuerdo yo en el Subnautica, en el primero cada vez que entrabas en una base de estas tenías unas caídas de FPS increíbles energía crítica, que se va a quedar todo oscuras vale insertar medio de almacenamiento ¿qué me van a hacer? ¿qué está pasando? darme superpoderes o algo, venga respiración acuática infinita eso no lo van a hacer, si lo hicieran y quitarían toda la gracia Fow ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? ¿por qué se siente como tú estás dentro de la cabeza? la Facilita ha identificado capacidad de hospitabilidad dentro de los cortes de cerebrales ¿cuál eres? ¿cuál eres? yo ofrecí a ti un PD-8 ¡Suscríbete! ¿cómo se siente? ¿cuales a ti, ¿verdad? ¿cuales a ti, percibir un distrito entre los componentes de subnautica y orgánica? la mente no es un componente manda un logro se novió lo que vale, por ahí no podemos salir, ¿no? no sé muy bien de qué nos ha servido todo esto, pero bueno contención de arquitecto a ver mientras la raza humana ha intentado en vano durante siglos desarrollar un ecosistema de emulación cerebral comprensivo parece que la raza de los arquitectos ha conseguido dominar dos arquitectos esto me suena un poco a alguien, ¿no? ha conseguido dominar este santo grial de la tecnología de servicio de la ascensión de vida en el plano físico hostia, que hay mucho sus componentes se vuelven inertes vamos, no me está diciendo mucho hemos pillado los datos de ahí así que por aquí ya poco más va a haber supongo que lo importante era pillar eso esto no tiene más salidas, ¿no? quiero mirar bien por si acaso no, tiene por la que he entrado me imagino en serio, no puedo saltar eso vale, pues mira esta zona está ya a mitad a lo mejor hay que volver más adelante o algo, no lo sé o sea, la batería cuidado, ¿eh? no sé si llevarme me lo llevo por si acaso pero es que dudo que llegue a la superficie sin ahogarme de todas formas si llegase a la superficie y conservase los iones estaría muy bien y uno de los huevos también estaría bien aunque los huevos ya os digo no tengo el acuario y seguramente hasta que lo consiga y tal estos huevos los veré muy muy fáciles no creo que sean huevos difíciles de encontrar muelle de estación delta baliza desplegada vale, y muelle habría que ir para allá bueno nos puede servir de punto de ruta como para para saber por dónde subir a lo mejor y las plantas de oxígeno que tenía lo mismo ya se han recuperado y podemos ir subiendo con ellas aquí tenemos una hay que pillarlas todas a ver estoy a 190 metros tampoco estoy relativamente mal ¿no? yo creo que puedo llegar sí, además tengo aquí otra de oxígeno ahora es cuestión de subir y ya está ¿no? esto no parece que tenga no es tan laberíntico como la otra oye, pues tres iones tú, fuera bicho no esperaba yo encontrarme con una cueva de estas una base alienígena tan pronto pues mira, sí he llegado ya está me ha sobrado tiempo baliza desplegada esa es donde morí y origen no, origen de la llamada alienígena ¿dónde estaba la otra? no veo la no, de ahí es de donde vengo a ver si se ha quitado la marca o algo es esta muelle de la estación delta ¿por qué no la veo? no sé por qué no me aparece ahora coño no la veía a ver qué me cuentan aquí no no está profundo parece qué cojones qué coño es esto tengo que escanearlo me va a comer me va a matar esto es agresivo ya os digo yo riso no sé qué no, no a mí no a mí no a mí no oye ¿y esto? a ver qué me dice se recomienda evitar pero puede manejar si la canción lo requiera cuidado con el bicho ese ahora lo leeré bien la putada que no he encontrado el fragmento que me gustaría tener de la bahía y esa piedra esta piedra es nueva yo creo argentita esta es nueva ¿qué me da esta piedra? plata y titanio vale vamos a ir pillando cosas vamos a ir pillando cosas no sé por qué pierdo tan fácilmente la baliza que hay que comer bueno no pasa nada ya comeremos esto que es pez pluma a ver debería ir pillando esto rápido porque es que si no luego me ahogo mira me ahogo me muero de hambre fred Vale, han perdido la parte del Unsa Truck Que tiene módulos acoplables Posto de luz Cuidado con la temperatura Agua Panel de luces Aquí vamos a tener cosillas para cuando hagamos nuestra base Que yo digo Lo mismo hago mi base fuera del agua Pero claro Viendo el tema de la temperatura Bueno gente Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo 37 minutillos Hemos conocido una base alienígena Yo creo que estoy avanzando A buena velocidad de momento Es posible que luego más adelante me estanque Pero bueno, de momento yo creo que he empezado bastante bien Así que lo dicho Poco más, nos vemos en el próximo